La primera edición de bolsillo en Japón es de 100 años de soledad, ya es una realidad en Japón. La obra del Nobel colombiano Gabriel García Márquez llegó este miércoles a las librerías del país, lo que demuestra el creciente interés por la literatura latinoamericana y particularmente por esta obra de culto en el país asiático. Eran tan las ganas que un grupo de lectores esperaba esta mañana la apertura de esta librería en Tokio para ser de los primeros en comprarla. Llevan esperando esta edición de bolsillo desde hace años y ahora por fin la tienen en sus manos. Es el caso de Sofurukawa, un estudiante de literatura italiano de 20 años que está muy contento. Es una obra que se usa como material para las clases de la universidad y tenía ganas de leerla, por lo que ahora ha salido en bolsillo y me animo. Tanto para japoneses como para hablantes nativos de español, 100 años de soledad puede resultar un reto. Por ese motivo, esta nueva edición japonesa se acompaña con una guía de lectura escrita por el conocido autor Natsuki Ikezawa que busca facilitar que se llegue al final de la misma. La novela en formato de bolsillo tiene un precio de venta en Japón de unos 8 euros o 8,56 dólares, es ya hoy la más vendida en plataformas en línea como Amazon o Rakuten y según su editorial Shinshosa ya está programada al menos una segunda edición.